¿Será que la casa se va a decorar sola? No, que parece ser la única que levanta las siete de la mano. ¿Qué? ¿Siete? No, 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 no. Bueno, en el Día del Sur y yo, no es mi quimpa, le vamos a arreglar la casa hoy Porque llegó diciembre y nos tiene que quedar una chimba de decoración Porque somos la mejor familia del mundo, ¿escucharon? Es el que no quiere dar ganarse a la vecina Estrellitas de Navidad, ya va a ver cuando le traiga a mi papá Noel que baile Ginkgo Pinlock Ole, pero papá, ¿usted por qué no opina? ¿Cómo le gustaría decorar la casa? Como su mamá y hija Papá, pero usted no le gustaría así con luces, decoraciones Sí, claro Papá Noel, espera navideña Sí, claro Ah, bueno, eso es Si así su mamá quiere ¿Cómo el juez de madre hizo para conseguir una chimenea tan real? No puede ser, se va a tener puras bobadas Ahí miren, un hombre estatua Apuesto que la hago mover, pero queda con estas bolsas Pico, no, pregúntame, ¿me tienes un favor la bolsita? Gracias La parte favorita fue cuando cantaron el burrito sabanero ¿Si? Yo, pero la niña cantaba No, cuando lo ha dicho, cuando la viña estaba cantando con la guitarra No, 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 no ¿Dónde está o no? Ahí está o no Dónde está o no En el año de ahí Y la bolsa ¿Usted qué escucha? ¿Cómo se le ocurre dejar las bolsas de aquí? Se le ha sabido que hay muchos bariguaneros buscando lo de la Navidad Yo he hecho mal por donde lo calzó Su madre, mejor hubiera parido un balón de fútbol que este chino, mano. Mami, no se preocupe que la vamos a resolver todas las familias. ¿Y con qué plata si no tenemos ni un peso? ¿De alcoholismo? ¿De alcoholismo? ¿Solucionamos algo? Ajá. Pues yo tengo una idea. ¿Cuál? Léjele, que hay que haber, léjele, léjele, un poquito. Léjele, quito, 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 quito. Ay, ay, quito. ¿Qué monía? ¿Qué monía? ¿Qué claro? ¡Gracias! ¿Qué pena? ¿Cuánto? ¿3,000? No, se nos están pagando. ¿De cuánto hizo? Sí, tengo 300. ¡Pesos, menos! Ay, Dios, nosotras no fueron 1,000 y una vieja tacaña. ¡Para que se va a fondo! ¡Para que se va a fondo! ¿Qué pa' Cabo? ¡Que eso lo corran y lo pregunte! Eso sí lo porro. ¡Qué cariño, cariño!